Los Leones de Yucatán tuvieron la misma fórmula ofensiva con Javier Scrooge y Alex Liddy, mientras César Valdés demostró por qué es el mejor lanzador de la Liga Mexicana de Béisbol. En el triunfo 8-6 sobre los Algodoneros unió Laguna para asegurar su sexta serie consecutiva. César Valdés, nuevamente, se mostró sólido en la loma para transitar cinco entradas con dos carreras y dos ponches, logrando embolsarse su undécimo éxito del año. Ronald Belisario tuvo un importante relevo de dos ginex en blanco y Andrés Ávila se quedó con el rescate al sacar los últimos tres outs. La pizarra se puso en movimiento desde la segunda entrada, cuando Yucatán tuvo ventaja 1-0 en los spikes de Javier Scrooge con fly de sacrificio de Jason Asensio. En el quinto rollo, las fieras hicieron otras dos rayitas, gracias al elevado productor de Alex Liddy y sencillo de Luis Juárez, que envió al plato a Jonathan Jones, Notivision. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!